... Esta muestra pone en evidencia una ciudad que tiene un movimiento con respecto a lo que son los autos clásicos, los autos de carrera y los autos de calle de hoy también. Incluso fíjate vos que en la muestra muestran justamente y para la redundancia todo lo referente a lo que la policía o el ejército tiene como planta motrices. Y nosotros como escuela, por ejemplo, hemos traído los vehículos que hemos hecho, lo que vamos a hacer de fábrica a escuela que tiene como impronta ir pensándonos como un lugar donde se puede producir, donde se puede hacer. Nosotros tenemos tres palabras interesantes en nuestro horizonte. Una son las utopías, que bueno, la utopía que nosotros siempre tenemos, los sueños que se llaman. Tenemos la empatía, estoy inculcando la empatía en todo lo que están a nuestro alrededor, que significa pensar las cosas para el otro y obviamente la sustentabilidad es nuestro eje fundamental. Entonces hemos pensado un sotropo eléctrico, hemos pensado un vehículo que permita cambiar de energías y pensar ya en energías renovables. Y cuando decimos pensar en energías renovables, no significa solamente hacer el vehículo eléctrico, sino significa inculcar a la política para que ellos después pongan justamente esa acción, de pensar en generar energías alternativas. Porque a través de la energía alternativa vos evitarías sacar la nafta del sotropo y llevarla a la usina para que pueda ser cargado el sotropo. Ahí no sirve. Es un nuevo paradigma, es un paradigma tecno-social lo que se busca. Entonces por ahí pasa lo que nosotros estamos pensando. Y obviamente sí, yo digo artesanal porque esos vehículos tienen que tener una dosis por ahora artesanal, de tener pequeños grupos de prototipos que empiecen a circular y darse cuenta de que es factible.